Ahoja.info La tortura no ha sido una excepción, solo tenemos claro, la tortura no ha sido cuestión de personas descontroladas, no ha sido una cuestión tampoco de personas que tengan un cierto poder a las que le han tenido que dejar hacer, sino que ha sido una práctica sistemática, organizada, diseñada desde arriba, completamente permitida e impulsada. Y prueba de ello, de que ha sido así, es que todas las personas que en algún momento han sido condenadas, porque se ha demostrado que han sido agentes de tortura, han sido ascendidos en sus puestos, han sido condecorados, han sido premiaos y han sido incluso indultados. La tortura es una práctica que ha dejado miles de víctimas, mucho sufrimiento, sufrimiento muy íntimo y muy anulador y es algo que debe salir a la luz y con lo que se debe acabar. Milo esker berribe usted egui, la malik estaldida urrindu izanagati. Milo esker ero, suden atipimendua, el arati, nibuz suden eragile, sindikatu eta algerri politiko degui. Ahorrean xoan, trandeatuko ditugunetimene tanpa arxera, animasen saldustemu. Indarra gozatakuna eta aurrera beti. Ahorrean xoan, trandeatuko ditugunetimene tanpa arxera, animasen saldustemu. Indarra gozatakuna eta aurrera beti. Indarra gozatakuna eta aurrera beti.